hola qué gusto que estés aquí hoy te voy a hablar acerca de cómo medir el estado de salud del proyecto mi nombre es Johanna López y este es el canal de OPM integral donde te hablo acerca de entorno estrategias proyectos programas portafolio PMO y cambio organizacional si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas y le dejas la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos comenzamos veamos una herramienta para medir el estado de salud del proyecto existen muchas herramientas y técnicas que se pueden utilizar para verificar el desempeño de los proyectos una de esas herramientas es el estado de salud además las buenas prácticas señalan que se deben emplear métricas para controlar los proyectos entre ellas el estado de salud esto lo destaca Harold Kessner que es uno de los destacados en materia de gestión de proyectos que señala que para reportar el éxito del proyecto se deben emplear mediciones o indicadores de rendimiento como las métricas para la revisión de su salud que muestren la imagen del estado de salud del proyecto ahora cómo medir el estado de salud del proyecto yo utilizo una encuesta con una serie de preguntas relacionadas con distintos aspectos o tenomáticas del proyecto para así medir el estado de salud de una manera integral para responder las preguntas de la encuesta utilizo los colores del semáforo y cada resultado que se arroje en la encuesta de acuerdo al color del semáforo indicado tiene un valor por ejemplo rojo tiene valor 0 amarillo valor 1 y verde valor 2 luego este valor lo multiplico por un factor o peso de acuerdo a la importancia que le doy a cada factor dentro de la organización que estoy evaluando el proyecto y finalmente se suman los valores obtenidos y de acuerdo a rangos de valores establezco cuando considero que el proyecto está saludable y de esta manera puedo determinar si el proyecto está saludable enfermo o grado a través del cálculo a través de los cálculos ponderados que realizo voy a mostrarte un ejemplo de la plantilla del estado de salud del proyecto que yo utilizo en esta plantilla se evalúan aspectos del proyecto y a esos aspectos se le da una valoración de acuerdo al color del semáforo por ejemplo el primer aspecto relacionado con el compromiso del nivel de dirección y ejecutivos con el proyecto voy a evaluar esos interesados cuál es su nivel de compromiso con el proyecto entonces para marcaría con verde si están totalmente comprometidos con amarillo si están parcialmente comprometidos y rojo si no están comprometidos en la matriz tiene un valor ponderado en este caso del 1 al 10 para ello le estoy dando una ponderación de 7 a manera ilustrativa como estoy escogiendo que la respuesta a esta pregunta está en color verde le da un total de 14 puntos y así se evalúan cada uno de los aspectos del proyecto finalmente la matriz me totaliza la cantidad de puntos y estoy determinando que todo lo que esté que sea mayor o igual al 80% me indicará que el proyecto está saludable si es menor del 80% mayor del 50% si está el proyecto estará enfermo y si está por debajo del 50% el proyecto estará grave puedes establecer los aspectos de evaluar que desees en tu proyecto establecer la ponderación que le vas a agregar y determinar los rangos de valores para los cuales te vas a determinar el estado de salud de tu proyecto esta plantilla de el estado de salud del proyecto la puedes encontrar de manera gratuita en la librería de infoproductos de opmintegral.com si te ha gustado este vídeo apóyame con un like o déjame un comentario si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas y le dejes a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos nos vemos en el siguiente vídeo y